¡Suscríbete! 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 Este es el capítulo 31 Bueno pues Alberto Revisando el baúl de los recuerdos y el archivo personal de material que tengo sobre tu persona Ahora voy sacando algunas fotografías En este capítulo presentaré algo de tu de tu familia Algunas fotos las más interesantes Aquí te encuentras con Iván cuando estaba pequeño Estamos hablando de los principios de los noventa Aquí estás con toda tu familia Me fue el matrimonio de Iván tus hijos y tu esposa tu compañera Aquí estás con tu tía no, está está Joan con tu tía Chuchita María de Jesús tu gran tía Chuchita la cual tuve el honor de convivir con ella en Miami Aquí estás con todos tus hijos con Laura tus cuatro hijos Iván, Joan, Sean y Hans Hans y Shans Aquí es el matrimonio de Iván todos con Laura y la compañía de tus hijos y la esposa de Iván Simona Aquí está Joan creo que es Joan cuando estaba chico Este es una persona muy importante que casi a todo mundo o la mayoría de la gente desconoce de su existencia no sé si vivirá todavía estoy hablando de más de 20 años es tu padrino Don Toño y su esposa fue hace más de 20 años estoy hablando esta es la casa de Quilargo un fin de semana que fuimos a a darle la vuelta a Caleo a ver cómo estaba el mantenimiento de la casa en tu casa de Quilargo Doña Leonor y Don Toño tu padrino una de las personas más cerca de ti y de las más apreciadas de parte de tu familia que pocas personas conocen a Don Toño verán ser humano la cual tuve la oportunidad y el honor de convivir con él la pasamos muy bien no sé si todavía vivirá porque esto hace más de 20 años Doña Leonor y Don Toño aquí está un acercamiento de Don Toño y Doña Leonor es uno de los niños ya los confundo porque estoy hablando más de 20 años si es Shanna Joan o Hans aquí está Laura hermosísima Laura tu compañera de vida y Joan hermosa mujer la señora Laura Salas finísima persona aquí está otra vez un acercamiento de tu tía Chuchita María de Jesús Chuchita le decíamos de cariño esta foto es es bellísima está tu el Junior Alberto Aguilera Junior y su niña o niño te está dando de de comer es una una de las mejores fotos de tu colección personal ¿no? aquí está otra vez donde hay Chuchita Joan aquí está Iván jugando contigo en esa época haciendo gestos aquí están los cuatro los cuatro niños los cuatro niños en aquella época esta fue la edad cuando yo los conocí precisamente a esta edad estoy hablando del principio de los noventas cuando iban al rancho a visitarnos y allí nadaban en la alberca Iván Gabriel Joan Gabriel Hans Gabriel y Shin Gabriel los cuatro Juan Gabriel en diferentes idiomas aquí estás en la intimidad de tu hogar en compañía de Laura tu compañera y dos de tus hijos Iván y el otro arriba creo que es Joan aquí estás jugando con Joan aquí estás con Angela Carrasco Laura y tú en una de tus fiestas jugando jugando te llenas de pastelas en un cumpleaños imagino que sigue que le muerda que le muerde y pum están llenos y la gran Angela Carrasco aquí jugando con otro de tus niños Joan aquí están los cuatro otra vez Doña Chuchita e Iván en esa época Iván y tú jugando los cuatro los cuatro otra vez la intimidad de tu hogar creo que ya la habíamos visto esta también la habíamos visto Angela Carrasco Laura y tú los cuatro otra vez Doña Chuchita e Iván esta foto una de las más bonitas que de tu colección es Iván contigo jugando hace un acercamiento es una de las mejores fotos de tu colección personal está haciendo un acercamiento aquí estás jugando con Iván es una de las las que más me gustan de toda la colección bueno bueno entonces vamos a ver que sí aquí ya estás con Iván Chuchita y Joan es Joan Don Toño y Doña Leonor en la en la casa de Quilargo en la isla Quilargo tu casa de fin de semana testigo de grandes fiestas fiestononas que se ha seguido cumpleaños eh ya presentaré otra serie de fotos de las grandes fiestas que se formaban allí los invitados tan especiales que tenías eh otro de los niños no sé si Joan eh uno de los cuatro no me acuerdo exactamente el nombre Laura y y Joan y Chuchito otra vez la foto que vimos hace rato nada más que alejada está dando de comer la niña del Junior Alberto Aguilera Junior tu primogénito uno de los cinco primogénitos ahora digo perdón un primogénito pues ahora son seis según se con Luis Alberto a ver vamos a ver en que termina esa situación hay Chuchita con frío que son uno de los balcones de Quilargo cuatro de tu niño Joan y aquí iniciamos la serie de fotos esta es la la más bonita de todas ya que allí van en traje de Adán jugando contigo y tú ha costado qué tiempo bueno espero que les haya gustado esta serie de fotos en este capítulo 31 y seguiré presentando en cada capítulo diferentes a colección de fotos de la colección privada de Juan Gabriel espero que la pasen bien hasta luego en cada capítulo en cada capítulo de Juan Gabriel